Muñeca, ¿usted por qué no me hace un favor y va a convivir ahí y se compre un algo? Ay, no, ma, gracias. No, de qué es que me toca la segunda capa y ver la telenovela porque hoy va a estar muy buena. Ay, Yurani. Vea, muñeca, vaya. Es que yo tengo que hablarte de negocios con Don Olegar y ese chechere suena muy duro. Ah, pero, ma. Ven, bonitas pa' esto. Vamos, Yurani. Ah, bueno, pero sin devueltas, bueno. Bueno. Bueno, ágale, pues. No, yo me la vendí. Bueno, pues, chao. ¿Y usted qué está haciendo ahí? Ah, no, tranquila, mamacita, que si yo estuviera robando, nadie se da cuenta. Yo a usted le robo los calzones y sigue derecho. Oigan a mi tío. ¿Fue que Don Elmer lo contrató para arreglar la puertica? No, no, no es una cortesía con Doña Fátima, pa' que no le van a meter los ladrones a esta ciudad tan insegura y vea ella con la puertica dañada y ella no aguanta. Vea, vea qué bonito quedó. Lindo. ¿Y es que usted es amigo de Fátima? Bueno, prácticamente desde hoy. Y cuando le entré el candadito nuevo y todo, pues, ya amaba amigos. ¿Esto es la parcera de ella o qué? ¿Parcera? No, mi amor, hermana. Ah, no, si se parecen, ¿cuál más bonita? Ella le está escribiendo a un man, un man que se llama Pacho y hermana de ella, ¿cierto? ¿Qué jana esté tan preguntando? Venga, venga, venga. Cuénteme, pero ¿por qué tan rogada? Cuénteme, ¿se man quién es? ¿Qué hace? ¿El mejor amigo, el esnovio, la amante? ¿Qué es? Yo ya me lo pillé. ¿Qué? ¿A usted le gusta Fátima? Ah, un poquito, mucho. ¿Me tire un dato? Ajá. Está solterita y a la orden mía, así que hágale. Ah, sí. Sí, señor. Aproveche. Gracias por el dato, gracias por el dato. De nada. ¿Aló? Sí, mi hijo, soy yo. Cuénteme usted cómo está. Ah, flaquita, pues, bien, bien, ahí, dentro de lo que se puede, mi amor. ¿Qué hizo hoy, mi amor? ¿Hoy? No. Sí, ya, flaco. ¿Y el cliente sí me le pagó? Me pagó de una vez, gracias a Dios. Ah, bueno, flaquita, así que... Ay, flaca, pues, no, de eso nada que dicen, nada. Yo... Pues, la verdad es que yo no me quiero enloquecer con ese tema. Ni le quiero preocupar. Por allá anda con unas ganas de verlo, flaco. Ay, la cagada, la hermosa, como me hace falta, muñeca. Mi amor, yo te la amo, flaca. Ay, flaco. Pero cuénteme, ¿qué tiene puesto, mi amor? Tengo puesta una blusa azul que usted me regaló y una... un... un pantalón.